En el vídeo de hoy, mata insectos. Para tenerlo colgado en una terraza, en una pérgola, en un cenador, donde sea, súper cómodo yo creo. Y encima, bonito, que es lo que hemos estado hablando. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien, como siempre. En el vídeo de hoy, como habéis podido ver al principio, vamos a hablar de mata insectos. Ya llega el verano y son 100% molestos y hay que acabar con ellos como se pueda. Bueno, mosquitos, insectos, cualquier tipo de cosilla que nos incordie, hay que eliminarlos. Así que nada, os he traído cuatro modelos de la marca Coati, que es de la casa Simón. Simón hicimos un vídeo hace poquillo, que además muchos suscriptores nos hicieron el montaje de unas bases y demás, que seguro que lo habéis visto, que estuvo bastante bien. Y bueno, dentro de todas las cosas que venden y distribuyen, pues tienen mata insectos. Y estos que os he traído particularmente, me han parecido bastante chulos. No es la típica parrilla que todo el mundo conoce, que habrá visto en los bares mil veces o incluso en las casas. Esto tiene un plus más de calidad y de ser bonitos. O sea, porque son una cosa que lo pones en casa y no es un mamotreto que tienes ahí. O sea, es hasta decorativo y chulo. Y encima vienen con un extras de luces y además, que yo creo que vamos a verlo que os va a gustar más. Vamos a empezar desde el modelo más básico a lo mejor. Empezamos. Este es el primero que tenemos. Este va enchufado a la red. Nos vienen todos con un cablecito tipo USB, con un cargador del micro USB normal y corriente, en el cual se enchufa y se conecta. El cable ya nos viene con nuestro mata insectos. Tiene dos funciones. Primera, tiene dos botones, como podéis comprobar ahí. El primero que le damos nos sirve como una luz auxiliar, en el cual tiene varios niveles. Dependiendo de... Bueno, se va a poner así. Bueno, se ve claramente. ¿Veis? Ahí hace como forma de estello. Apagado. Nivel máximo. Medio. Y forma de estello. Esto simplemente vale como luz. Y luego lo voy a apagar. Y luego el siguiente botón que tiene ya es el de mata insectos. Bueno, lo podéis ver ahí. Tiene un pequeño ventilador dentro, que no sé si lo... A lo mejor no se puede ver muy bien, pero vamos, ahí lo tiene para poder eliminar a los insectos. Y luego nos tiene esto de aquí. ¿Veis? Para que todo lo que nos haya caído dentro lo podamos quitar automáticamente y limpiar. Lo metemos otra vez. Bueno, lo apago para que lo veáis. Este ya simplemente, con eso yo creo que está suficiente. Siguiente. Este, como podéis ver, no lo tengo enchufado a la red eléctrica. ¿Por qué? Porque este nos viene con cargador y con función de poder colgar. Esto, si no lo queremos llevar al campo, lo queremos... Estamos en una terraza y no tenemos posibilidad de enchufe. Esto es muy, muy cómodo. Lo mismo que el anterior. Luz. Hasta tres niveles de potencia. Lo podéis ver ahí. Uno, medio. Y luego, forma de estello. Y luego, función mata mosquito. Exactamente igual. Este ya no nos trae el ventilador. Porque, claro, si no consumiría mejor al final mucha batería. Pero, con ello lo podemos hacer. Entonces, esto para tenerlo colgado en una terraza, en una pérgola, en un cenador, donde sea, súper cómodo, yo creo. Y encima, bonito, que es lo que hemos estado hablando. Lo cargáis directamente. Lo mismo. El cable se carga como si fuese vuestro móvil. Y ya está. No tiene más historia que esa. O sea, que yo creo que está muy, muy bien. Lo dejo ahí. Siguiente. Este ya me parece muy, muy pasada. Esto, como si lo estáis viendo, tiene la misma forma de una lámpara de camping, por llamarlo así. Y este ya nos viene con la peculiaridad de cargador solar. Con lo cual, esto, si nos vamos a ir una semana, dos semanas de acampada y no tenemos posibilidad de enchufo, porque estamos en la montaña más remota del mundo, sabemos que se nos va a cargar. Pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de llevarlo cargado, que no estaría de más. Y funcionamiento exactamente igual. Este automáticamente se nos enciende la luz y la función mata mosquito. Lo podéis ver ahí claramente. Apagamos, encendemos. O las dos, o una, o la otra. Bueno, la verdad que los cuatro me han costado mucho, pero este, para la posibilidad de llevar al camping o demás, yo creo que está muy, muy, muy bien. Y bueno, lo que hemos dicho, el panel solar nos va a dar una autonomía y una capacidad que los otros no tenemos. Pero bueno, cada cosa vale para lo suyo. Y encima, pues lo que estábamos hablando, es una cosa bastante vistosa, es que parece un lumigás de toda la vida. O sea, yo creo que está muy bien. Y luego ya, por último, este que ya es para interior, que tiene incluso un ventilador. Pero claro, esto no es el típico mata insectos, pues que más se está hablando de parrilla. Además, tú la verdad que tienes puesto esto en casa y es que a lo mejor, porque yo te digo que esto es un mata insecto, pero si te digo que es un altavoz wifi o cualquier tipo de cosa, hasta te lo puedes creer. O sea, porque es una cosa, no sé, que es que es bonita y vistosa de ver. Vamos a ponerlo aquí, que tengo el cable que no me llega mucho más lejos y así podéis ver cómo funciona. Bueno, deciros que eso, todos los productos de Coati, la garantía que nos imprime, pues es máxima. Nos tiene un botón aquí, que bueno, no es táctil, pero prácticamente, o sea, simplemente con un simple toque, ya automáticamente se enciende. Y este nos tiene un ventilador, que prácticamente no hace ruido, pero bueno, me lo voy a acercar al micrófono. Bueno, yo creo que se oye. Verámos que si estáis viendo la televisión o haciendo cualquier tipo de cosa, os va a molestar cero, porque no tiene prácticamente, no se oye prácticamente. Entonces, si lo queréis colgar en casa o demás, yo creo que está muy bien. Luego nos viene para limpiar la parrilla de los insectos, pues lo mismo, como el otro que teníamos. Se abre y automáticamente aquí todos los insectos nos caen y los podemos desechar a la basura, a lo que queréis hacer con ellos, por llamarlo de una manera. Un poquito más, espero que os haya gustado. Ahora que me dice el verano, yo creo que es una cosa bastante llamativa y bastante útil, que mucha gente utiliza. Nosotros aquí la tienda, la verdad que lo vendemos mucho, tanto las parrillas para toda la zona aquí de bares, incluso pulseritas para los niños, bueno, mil y una historias. Pero bueno, esto yo creo que se sale un poquito de lo normal, simplemente por el diseño que tiene, que es bastante atractivo. Lo apago y lo dicho, espero que os haya gustado y que seguro que el canal no lo conozca ya lo conoce. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartir y suscribiros. Venga, chao. ¡Gracias!